un gran calor 10 primero más 5 después más otros 5 20 por lo menos cuánto le he dicho 20 si yo creo que está más vaya con la tubería con la tubería mire sólo ayer trajeron mil dólares ya con el sistema de riego va a salir mucho más cuidado con los hierros papá cómo va me agarra don pay me agarra para bajarme ay 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 algo así hermano vamos a ver qué limpio está esta la vamos a sacar no se preocupe es normal que esté así verdad es normal porque tiene que ir limpiando ajá ajá se mataron limpiando el fuego se va a caer un gran asiento de tierra no por eso lo entendí la primera es la que salió más sucia ajá salía más sucia oye está más claro quizás está más claro o sea que el saborcito ese que tiene a tierra también se le va a quitar verdad porque ya la probamos y está dulcita riquísima pero tiene ahorita un saborcito a tierra sí sí y como dice don Moisés también que sería adecuado ponerle un filtro ah también él dijo que siempre tiene que ir un filtro antes de que caiga aquí tiene que pasar por un filtro como como se va a caer para abajo no más pero tiene que ir un gran filtro un gran filtro un poco de agua sí ah mire le puede dar el abrazo que le convirtió ahí ah sí es cierto es cierto y el beso es el hijo de él mire se lo merecen solo porque aquí trajo el agua de las tres capas yomba como se llama la capa como se llama la capa ahora se llaman las capas de la tierra este la primera la superficial la primera la superficial este este las capas de la de la tierra se clasifican en 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 diferentes nombres de las rocas por ejemplo la primera capa que hay aquí en este lugar es una arcilla y depende de la zona también verdad exactamente es una arcilla la que sigue después es una capa de de lava pero que tiene miles de años ah ok y entonces y esa capa no la logramos pasar o sea nomás llegamos a esto y siempre dura sí y el agua la encontramos en una capa de grava ah sí es una capa de grava ahí abajo sí ah ah y 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 esto y y y No, 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 no. Va a lavar, pero con el agua. Dice que hay muchas personas que nos preguntan si están haciendo pozos. Ah, es cierto, es cierto. Sí, me lo dio y yo lo mandaba con un marrón. Sí, hay muchas personas que han preguntado que cuánto sale la inversión porque quieren hacer pozos en sus terrenos. así que si nos pasa el contacto tal vez le sale un trabajito por ahí mire, adicionales ¿con quién? obichas, obichas también, sí, así como la ves mire, ¿quién no va a querer un hombre así inteligente va a decir? yo voy a querer a guardar tres capas sí, sí, sí imagínate abre hoyos de 60 metros aquí ¿cuánto es el máximo que ha abierto? 150 metros puso un barreno es el que le abre todo tiene filo tiene filo como 35 creo que iban esa vez y ahí había agua, ¿verdad? ya había agua ahí, parece sí, ahí había agua llegó a ser mil de filo a la fecha de los de filo llegó a ser cuantos ahorita 60 metros esto es digamos es prácticamente ahí o sea, si usted hubiera querido ahí se hubiera quedado con salva sí, tal vez 40 metros para detener pero como queríamos algo que fuera que diera abasto que tuviéramos durar ajá, que no se acercara el poste que nos quedáramos esperando que se volviera a llenar o algo después de estar performando otra vez entonces es mejor de una vez ¿cuántos metros? 60 metros 60 metros y eso el agua está aquí, ¿verdad? 60 metros es poco relativamente el agua está como a 37 metros ajá ya del manto acuífero sí imagínense aquí tenemos agua para para toda la vida para nuestra vida por lo menos ya para nuestros hijos tal vez ya no porque va a ir secando y secando y secando con el calentamiento global a veces también lo que sucede con los pozos es que puede haber un temblor ay se mueven las capas y entonces se quiebra donde está recibida el agua y se mueve eso pasa allá a otro lado pero eso es raro que pasa normalmente tiembla pero no pasa nada sí no 20 personas digamos que el agua puede mover otra vez puede mover el agua a retoñar o sea no va a retoñar si no se ha retoñado mire cuántos hoyos habría abierto en su vida pero si lo iba contando al principio al principio sí o sea ese es el amor de 19 años ah no hombre que tarde empezó no abre hoyos un hombre que le gusta el hoyo no abre hoyos un hombre que le gusta como te amo jajaja y yo yo gusta ver hoy a ti y yo y yo que no se va a abrir a usted un hombre que le ayuda vamos a conectar la chiquedora por el interior dice que viene exhala para hacerlo ya va ajá pero tener ya la tubería conectada digamos y cama pero que eres como yo como ojo pero vos puedes sembrar arbolitos palitos chiquitos dice que ya solo la va a encontrar eso el hoyo más fácil que ver de cuántos metros el pozo menos profundo o el hoyo el hoyo más chiquito que abierto y he encontrado agua dice 10 metros pero esa es en la costa quizás ah cabal y está a dos metros si y el más profundo 150 200 digamos acuérdate que aquí estamos en la zona baja aquí hay lugares que se rinde verdad hay lugares que ha dicho no ya lo siento ya no se puede ya no sigo y se ha retirado o sea que usted es misionero usted es misionero si dice tengo que encontrarla la tiene que encontrar lo que sucede es que en la actualidad existe tecnología la profundidad ahí no vienes usted ha abierto un hoyo y ha encontrado oro si eso es en Xalapenango en Alcatao lo que sucede es que el oro estaba 20 metros abajo del agua o sea ya 20 metros bajo el agua cuando se puede salir el oro y entonces estaba como como si estuviera estaba infectado en roca en roca en roca y nosotros no llevamos así una bolsa cada uno de los que andamos pero eso no se puede separar se necesita como un proceso sí, sí, químico por más que pudimos separar el oro no puede pero si le lleva a una minería donde procesan que había antes allá en donde fuimos nosotros ¿cómo se llamaba? en San Miguel en la Unión en la Unión fue en Santa Rosa por arriba ahí había una una que procesaban y el agua y el agua contaminada con oro no se contamina o si llega lleva metal lleva metal y es dañina pero por lo menos muere uno cubierto de oro imagínate que yo voy al zorro de la pila y abro así y no voy a tener una gran bola de oro así mira, y esta como y esta agua ¿qué lleva? no, no se ha hecho la estuda hay que hacer en la mar para saber que lo quiero lo vamos a hacer y lo vamos a hacer lo vamos a hacer es que a largo plazo los efectos ¿verdad? si acaso tiene plomo tiene hierro tiene cualquier metal así esa es la ventaja hay tres tipos de trevas pero la que es ya completa cuesta como 500 dólares si de lo que sirve y de lo que pero un estudio completo una análisis completa pero hay uno que solo es para detectar algún tipo para detectar algún tipo específico de metales quizás si o sea no solo para para detectar si hay residuos fecales en la hora si está muy baile es como 50 dólares ah ok pero también abajo puede llegar a ver residuos fecales pero de dinosaurio tal vez yo pienso que aquí no hay eso porque la capa que se pasa es demasiado dureza es dura es impremiable no pasa nada aunque tenemos una capa de peña aquí ustedes saben que una peña estamos sentados en una peña y esa peña no imprime agua prácticamente no deja pasar el agua con que escurre el agua nomás por eso hay que hacer en pantano todo esto porque la tierra que está arriba el agua no escurre no se filtra entonces queda entonces queda como la poza de agua revuelta con la tierra entonces ahí se hace el pantano por eso es que es así de flojo aquí la tierra pero abajo es firme 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 abajo para hacer una casa aquí bueno la casa donde están estas bichas mire quedó en la pera pura peña en la cima la torre pero no la casa hey muchachos ojalá que no vaya a hacer ese temblor ahorita que está Rosy y Javier ahí sumidito el repello no la pared gritando gritando gritando